PONEMOS EN OIGO, UNA OGO, PONEMOS EN OIGO, UNA OGO, PONEMOS EN OIGO, UNA OGO, PONEMOS EN OIGO, DISPONGAMOS EL DESIERTO DE NUESTROS CORAZÓN, CONOCIENDO, AMANDO, AMANDO, E INVOCANTO, a la celebración de Pentecostés, para que en toda nuestra vida escuchemos esa suave voz que nos grita en nuestra vida. Chalón, Pentecostés, paz, paz y destino. Pentecostés, paz, paz y destino. Pentecostés, paz y destino. Bendulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las olas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriqueza. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava la esmalda, infunde calor de vida en el hielo. Dona el espíritu intómico, guía que tú eres encender. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo sumérico. Salva el que busca salvarse y darnos tu gozo eterno. Como cristiano, además de odiar toda clase de pecado, debes desprenderte de forma total del mundo y de las cosas del mundo. Llamo mundo la vida corrompida y desordenada que en él se lleva. El espíritu reprobable que en él reina. Los sentimientos e inclinaciones perversas que lo inspiran. Las leyes máximas que lo gobiernan. Llamo cosas del mundo, todo lo que el mundo estima, ama y codicia. Los honores y las alabanzas de los hombres. Los placeres vanos, las riquezas y las comodidades temporales. Las amistades y afectos fundados en la carne y en la sangre. En el amor propio y en el propio interés. Eso, si deseas ser cristiano de verdad y discípulo de Jesucristo. Y continuar y expresar con tu vida, su vida santa y desprendida de todo, es indispensable que te desprenda, renuncies en forma absoluta y universal del mundo y de las cosas del mundo. Recuerda a menudo que el mundo ha sido y será siempre contrario a Jesús, que siempre le ha perseguido y crucificado, y que así lo hará hasta el fin de los siglos. Los sentimientos e inclinaciones, las leyes máximas y el espíritu del mundo son de tal manera opuestos a los de Jesucristo que no pueden subsistir juntos. Porque mientras los de Jesús solo tienden a la gloria de su Padre y a nuestra santificación, los del mundo solo tienden al pecado y a la perdición. Invoquemos ahora las maravillas que el Espíritu Santo ha orado desde siempre. Digamos, ilumínanos Espíritu Santo. Vínculo y unión entre el Padre y el Hijo. Ilumínanos Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Ilumínanos Espíritu Santo. Espíritu de consejo y fortaleza. Ilumínanos Espíritu Santo. Espíritu de ciencia, de piedad y de temor de Dios. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que en la creación alejeabas sobre las aguas. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que inspiraste a los escritores sagrados. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que hablaste por los profetas. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que formaste a Jesús en el seno de María Virgen. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que llevaste a Jesús al desierto para ser enfrentado. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que en el bautismo descendiste sobre Jesús. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que enviaste a Jesús a anunciar el Evangelio a los pobres. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que fortaleciste en su oración en el huerto. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que por voluntad del Padre lo llevaste a la muerte. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que lo resucitaste de entre los muertos. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que engendraste la iglesia en la Pascua. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que la hiciste nacer en Pentecostés. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que bajaste sobre María y los apóstoles. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que eres el alma de la iglesia. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú el primer evangelizador. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que nos recuerdas la enseñanza de Jesús. Ilumínanos Espíritu Santo. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que haces presente a Jesús en los sacramentos. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que en el bautismo nos haces criaturas nuevas. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que en la confirmación nos haces testigos de Jesús. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que en la Eucaristía haces del pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Ilumínanos Espíritu Santo. Tú que oras en los cristianos. Ilumínanos Espíritu Santo. Espíritu de bondad y mansedumbre. Ilumínanos Espíritu Santo. Espíritu de gozo y fidelidad. Ilumínanos Espíritu Santo. Espíritu de paciencia y caridad. Ilumínanos Espíritu Santo. Espíritu de continencia y castidad. Ilumínanos Espíritu Santo. Espíritu de modestia y longanimidad Ilumínanos, Espíritu Santo Espíritu de benignidad y de paz Ilumínanos, Espíritu Santo Tú que haces santos a los santos Ilumínanos, Espíritu Santo Oremos Jesús, por el poder de tu Espíritu Poseenos y guíanos Para que crezca en nosotros y en el mundo entero La eficacia salvadora de tu reino Amén Queremos Señor Jesús Que vivas y reinas entre nosotros Y nos bendiga Con su Hijo la Santísima Virgen María Amén Padre de Jesús Espíritu Santo de Jesús Madre de Jesús Ángeles y santos de Jesús Amén a Jesús en mi lugar En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias!